Este domingo 19 de junio, Colombia elegirá a su nuevo presidente en una segunda vuelta sumamente cerrada según las más recientes encuestas entre los candidatos Gustavo Petro de izquierda y el conservador Rodolfo Hernández. Nuestro director Carlos Fernando Chamorro conversó con el periodista colombiano Daniel Coronel, presidente de la revista Cambio, sobre el perfil de ambos candidatos y lo que implicaría la victoria de uno u otro para Colombia. Veamos qué fue lo que dijo. Daniel, las últimas encuestas proyectan un empate técnico en la elección en segunda vuelta este domingo entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. ¿Qué está en juego en esta elección tan polarizada en Colombia? Pues Carlos Fernando es un es algo muy particular porque Colombia escoge entre dos opciones que ninguna de las dos convence a la mayoría de los colombianos. Es es algo muy particular porque lo que se está suscitando es una enorme cantidad de voto en contra de personas que piensan que están votando por Petro para cerrarle el paso a Hernández o están votando por Hernández para cerrarle el paso a Petro. ¿Cómo llegamos a esto? Es una historia complicada, pero básicamente hay una gran eliminación del centro de la moderación política para concentrarnos en la elección de dos formas de populismo. ¿Tiene alguno de los dos una ventaja en este empate técnico? ¿Hay indecisos en este cierre? ¿Por qué lado se inclinan? Mira, es muy particular porque las encuestas en Colombia están prohibidas luego del último domingo previo a elecciones, es decir, una semana antes de elecciones. La última encuesta grande que se publicó de la empresa Llanjas le da una ventaja apreciable a Petro. Hay otras encuestas que persisten en ese empate técnico siempre dentro del margen de error. En unas tiene ventaja Petro, en otras tiene ventaja Hernández, pero en general diría que va a ser una incógnita que se va a decidir el domingo, en donde a pesar del poco entusiasmo que, como te digo, despiertan los candidatos, hay un gran caudal electoral y es posible que la abstención sea menor de la que se ha registrado históricamente en Colombia. En cuanto al porcentaje de indecisos, era entre el 10 y el 16%, dependiendo de la encuesta que lo vieras, que es un margen muy apreciable y que puede dirimir cualquier empate tan estrecho como el que estamos viendo. Un tribunal superior de Colombia ordenó hoy que se realice un debate presidencial antes del domingo, un evento que Rodolfo Hernández se ha rebusado. ¿Esta medida es obligatoria? ¿Qué impacto tendría un debate presidencial entre estos dos candidatos? La verdad es que hubo una enorme cantidad de debates en las primarias, antes de la elección de Congreso y antes de la primera vuelta, algunos de los cuales contaron con la participación de Rodolfo Hernández, otros con lo de Gustavo Petro y en algunos coincidieron los dos. Lo que pasa es que a Hernández parece que después de su triunfo en la primera vuelta, su asesor, porque no es en plural, es uno solo, había decidido que iba a mantenerlo más bien oculto, porque pensaba que cuanto menos posibilidades de error tuviera, mayores eran sus posibilidades. Pero vamos a ver qué sucede en el de mañana. Si es obligatorio, es una decisión constitucional, es por una acción de tutela, que es como se llama el recurso de amparo en Colombia, y si él no la cumple, habría un incidente de desacato que podría terminar en su arresto. ¿Qué representa la candidatura de Rodolfo Hernández? Y pregunto, porque se conoce muy poco sobre cuáles son sus propuestas de gobierno y qué significaría una eventual presidencia si gana la elección este domingo. Rodolfo Hernández es una persona que hasta hace pocos meses era únicamente conocida en su región, en Santander, y particularmente en Bucaramanga y su zona metropolitana. Es un ingeniero constructor que hizo una fortuna muy apreciable en términos colombianos, hizo una fortuna cercana a los 100 millones de dólares, que en un país que no es muy rico como lo es Colombia, pues es una fortuna grande. En muchas cosas la gente lo compara con Trump. Dicen, tú sabes, Carlos Fernando, que el cambio del dólar, por cada dólar te dan 4 mil pesos colombianos. Entonces dicen que Hernández es como un Trump dividido por el cambio del dólar, que tú entregas 4 mil Hernández y te entregan un Trump. Esa es la comparación popular. Es un hombre bastante exótico, con unas salidas a veces con mucho humor, que ha sabido conectar con los jóvenes a través de las redes sociales, que tiene mucha habilidad para comunicar, pero que también tiene pasajes muy oscuros de su vida. Una investigación por corrupción en donde ya está llamado a juicio y que eso pues en la práctica le puede impedir el ejercicio de la presidencia. Y además unas grabaciones que lo muestran como una persona irrespetuosa de la ley. Una de ellas le dice a uno de los miembros de su equipo en Bucaramanga, que a él no le importa la ley, que se limpia el, no voy a usar la expresión que dijo, pero que se limpia pues el fundillo con la ley. También tiene discursos machistas, en fin, una serie de cosas que son muy particulares. Y por el otro lado, pues su popularidad va impulsada por el rechazo que una buena parte de la población colombiana tiene por Gustavo Petro. Desde que se inició la segunda vuelta, Petro ha hecho un intento por situarse, si no hacia el centro, por lo menos hacia la estabilidad. ¿Podría Petro vencer la petrofobia? ¿Puede Colombia elegir a un presidente de izquierda frente a un populista de derecha como Chile? Por ejemplo, eligió a Boric frente a Castro. Pues digamos, la posibilidad política y matemática sí existe. Obviamente Petro está peleando contra muchos fantasmas de su pasado propio y del pasado de Colombia. Del pasado de Colombia porque este es un país que estuvo marcado por 60 años de conflicto armado con las guerrillas izquierdistas y que ve en esas guerrillas un factor de criminalidad. Digamos, la visión ensoñadora del guerrillero que reivindicaba los derechos sociales desapareció en Colombia hace muchos años. La actuación del narcotráfico como combustible de financiación de esta guerra y la larga connivencia de la guerrilla con el narcotráfico hizo que se perdiera ese idealismo. Por otro lado, Gustavo Petro se acogió a una amnistía y ha cumplido. Él lleva más de 30 años en la legalidad, jamás ha tratado de volverla a las armas, ha cumplido una carrera política con altas y bajas, con episodios populares e impopulares, pero donde nadie puede decir que él haya tratado de volver a las armas. Ha sido un representante a la cámara y un senador de la república brillante, no así alcalde de Bogotá. La experiencia administrativa, aunque pues obviamente sus partidarios la defienden mucho, pero yo creo que la mayoría de los bogotanos tienen una experiencia un poco difícil recordando lo que fue la alcaldía de Gustavo Petro. En esa mezcla de características, en donde están unos temas de país y otros temas propios de su personalidad, pues Gustavo Petro tiene una gran cantidad de gente que lo apoya y una enorme cantidad de gente que piensa que es lo peor que le puede pasar a Colombia. De esta elección no vamos a tener un país unificado. Vamos a tener un país muy dividido que va a terminar sufriendo las consecuencias de esa polarización. Esta elección podría ser muy cerrada. Algunos dicen que es la más cerrada, que podría ser la más cerrada en la historia de Colombia. El sistema electoral es totalmente confiable, está el inmune, está vacunado a cualquier tipo de interferencias o trampas de una u otra parte. Carlos Fernando, dos cosas. Primero, puede ser que hayamos tenido elecciones más cerradas. Por decir algo, en el año 1998 Horacio Serpa Uribe le ganó en la primera vuelta a Andrés Pastrana, quien a la poste sería el presidente por algo más de 20 mil votos, en una votación de casi nueve millones de personas. Entonces, es una votación muy cerrada. Por otro lado, el sistema electoral colombiano ha sido muy cuestionado recientemente. A pesar de que había sido una moneda de cambio confiable, tanto el Consejo Nacional Electoral como la Registraduría Nacional del Estado Civil, por muchos años, desde 1970, no había un escándalo grande de fraude en una elección presidencial. ¿Qué quiero decir con esto? Que siempre hay pequeñas manifestaciones de fraudes locales, pero que no era algo que inclinara la balanza. Sin embargo, esta vez está muy desprestigiado la Registraduría Nacional del Estado Civil por una razón, porque hubo mucha controversia en las elecciones de Congreso, por un error de diseño en un formulario de reporte. No fueron evaluados 550 mil votos que eran del movimiento de Petro y que terminaron por darle cuatro senadores más para una bancada de 20 senadores. Y después, porque a pesar de que el Consejo Nacional Electoral pidió que existiera una auditoría internacional independiente, no se movió el gobierno de Iván Duque a conseguir los recursos ni las aprobaciones para que eso fuera adelante. Entonces termina la Registraduría auditándose a sí misma, lo cual genera desconfianzas. En las últimas horas hemos tenido un enfrentamiento público entre el candidato Gustavo Petro y el Registrador Nacional del Estado Civil. Esto pues a cuatro días de las elecciones no es algo que ayude propiamente a tranquilizar los ánimos. Ambos candidatos se presentan con la bandera del cambio. Hernández más enfocado en combatir el tema de la corrupción, aunque mencionabas que tiene también su propio cuestionamiento. Petro propone explícitamente reformas económicas, reformas sociales que generan también incertidumbre o temores en algunos sectores. Al final, independientemente de quién gane este domingo, hay un cuestionamiento o hay un desafío para la gobernabilidad de Colombia. Así es. Mejor análisis que el que tú has hecho en estas palabras no se puede hacer. Hay un enorme desafío y hay una gran incertidumbre sobre lo que significa cambio. Pero es un hecho, por tener los dos finalistas que tiene la elección colombiana, de que el país está buscando un cambio. Y ese cambio puede ser incluso para peor, pero lo está buscando. Hubo un gran proceso de empobrecimiento de la clase media en Colombia. Como tú sabes, en Colombia, como en la mayoría de nuestros países y quizás en el mundo entero, el mayor sostén de la democracia es la clase media. Un sector de la población que con mucho esfuerzo, que con educación, que con ahorro y que con trabajo había logrado escapar de la pobreza, pues está de nuevo en esos niveles de vida, algunas por causas que son imputables al gobierno, a medidas que no se tomaron o que se tomaron mal, al actual gobierno Iván Duque y a los gobiernos que los precedieron. Y otras por razón de la coyuntura internacional, por la pandemia. Pero ese empobrecimiento de la clase media sitúa a millones de colombianos en la difícil circunstancia de no tener nada que perder. Y cuando la gente no tiene nada que perder, suele optar por alternativas extremas. ¿Dónde quedó el centro político que en algún momento intentó constituir una alianza? Vimos a Ingrid Betancur fallidamente participando en ese proceso y ahora está apoyando abiertamente a Hernández. Si bien no será quizás un voto mayoritario, un voto que podría decidir una elección cerrada como esta. ¿Existe ese voto del centro político? Pues teóricamente cuando haces las encuestas, cuando la gente en Colombia quiere definirse como si es de centro o de derecha o de izquierda, mayoritariamente dice que es de centro. Lo que pasa es que el centro que encarnaba un candidato que es Sergio Fajardo, que era, digamos, una alternativa política para el país, alejada de los extremos, tuvo una doble experiencia. Por un lado, se convirtió en el blanco tanto de la izquierda como de la derecha. Te lo quiero explicar gráficamente. Los partidarios de Petro veían que si su contendor era alguien del expresidente Álvaro Uribe, ellos iban a ganar por el desprestigio merecido que está viviendo Uribe. Uribe y los suyos, por su parte, pensaban que la única forma de ganar era enfrentarse con Petro. Entonces, unos y otros se concentraron a dispararle hacia el centro y además se encontraron con la inestimable ayuda del propio centro, que cometió tanta y tan variada clase de errores que fue prácticamente un suicidio político en directo. Si algún día un académico quiere un caso de estudio de lo que es la eliminación de una opción política por cuenta de sus propios partidarios, tiene que mirar la experiencia de lo que fue la coalición de la esperanza en Colombia, que no era ni coalición ni daba ninguna esperanza. Esto fue un suicidio en vivo y en directo que terminó fomentando los extremos, pero como había una tendencia de centro, con lo que no contaba Uribe y con lo que no contaba Petro, es que la eliminación de ese centro, digamos, por definirlo de alguna manera serio, democrático, tecnocrático, estudiado, terminó reemplazado por un populista de derecha, un alcalde outsider que hace un año, digamos, ningún colombiano fuera de su región identificada claramente. Y eso fue lo que terminó armando la situación que estamos viviendo ahora. No es que el centro no tenga buena parte de la culpa en lo que hicieron, pero además fueron el blanco continuo de los dos extremos. La moneda está en el aire en este momento. ¿Se puede proyectar, pronosticar de qué lado va a caer? Es difícil, Carlos Fernando. Yo te diría que pareciera que va a ser, que hay más deseo de cambio del lado de la izquierda y que eso podría terminar consolidando una victoria de Petro. Pero a cuatro días no, yo no me atrevo a pronosticar. Esta es una situación inédita en Colombia y es posible también que termine ganando Rodolfo Hernández. Lo uno o lo otro van a tener enormes consecuencias en el futuro institucional de Colombia. Y de lo que yo tengo absoluta certeza es que vamos a tener que apoyar mucho el aparataje institucional en Colombia, el sistema de checks and balance de pesos y contrapesos para que exista una forma de moderar el poder de estos dos líderes que no es que no digamos que Petro es más institucionalista, pero que tienden a ser personas que decidan por sí mismo y con ciertas actitudes un poco tendientes al al unipersonalismo. Hola, soy Tiffany Roberts, periodista nicaragüense de la cadena Univisión. Quiero invitarlos a suscribirse al canal de YouTube de Confidencial y así estar conectados con la verdad.